Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me sobrails Más bien me sobraas tú Más con él Más bien me sobra Más bien me sobra Más bien me sobra